Rechiflado en mi tristeza hoy, te he bocido lo que has ido, en mi pobre vida paria, soy una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanches cuando a vos, pobres, percantas, gambeteabas la pobreza en la casa de pencillos. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y gana, los morlacos de ese otario los tiras a la marchanza, como juega el gato maula con el mister rojo. Hoy tenés el mate lleno de infelicciones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado, y si hay una deuda chica sin querer, se me ha olvidado. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. El bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con caprichos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descorado muere viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acórdate de este amigo, que ha de jugarse el pellejo, para ayudarte en lo que puedas, cuando llegue la ocasión.